Y llegaste tu cuando del amor Me sentí olvidado y en mi alma había dolor Vi en tu mirada esa claridad Y en tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Saqué el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue Porque eres tú a la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Contigo yo ya no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Y mientras pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Saqué el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue Porque eres tú a la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Contigo yo ya no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Y mientras pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor 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 Porque tú me enseñaste su valor